Gracias, buenas tardes. Debido a esa desconfianza en el consumo de las aves, los comerciantes manifestaron este lunes que esto podría generar pérdidas cuantiosas en sus negocios. Ya que algunos de los ciudadanos que este lunes se encontraban en algunos mercados del Gran Santo Domingo, la situación de las aves y los huevos ha contribuido a que estos reduzcan el consumo. La semana pasada yo duré unos días sin poder vender la carne, pero ya esta semana tengo, pero sigue igual el precio, pero las personas tienen miedo a consumir la gallinita y a consumir el pollo. Uno tiene su poquito de temor de que esa enfermedad también uno la contraiga. Uno no sabe qué incremento que tienen esos pollos, qué es lo que está fluyendo ahí. Sin embargo, otros comerciantes aseguran que en sus locales los productos están vendiendo como de costumbre, a pesar de que el precio aumentó al menos 10 pesos hace semanas. Lo único que está un poco caro, pero está todo igual. Por su parte, Gremialistas hicieron un llamado del Ministerio de Salud a intervenir de manera inmediata las distribuidoras de pollo, ya que aseguran que a través de la mala cocción de esta carne, la de gallina y el huevo, puede transmitirse la enfermedad denominada como Newcastle. Debe intervenir todas las empresas de avicultores donde se producen los pollos y examinar cuál animal está enfermo y cuál no, y que se han eliminado todos. Nosotros como Ministerio hemos enviado una comisión, se ha hecho el levantamiento y se ha hecho la recomendación de vacunación del personal que trabaja en esas granas, de manera que evitemos el paso humano de la infección. En los mercados de la capital, el precio del pollo y la gallina ronda por los 55 y 70 pesos, mientras que el cartón de huevo cuesta al menos 120 pesos. Hasta el momento es todo lo que tengo, ahora retorno con ustedes.